Nothing's gonna stop me now, baby, no one's gonna put me down. Nothing's gonna stop me now, baby, no one's gonna put me down. Huelen alto mis amores, los que pasaron por mi vida, los que se materializaron, los que solo fueron sin sabores. Huelen altos mis amores, que me dieron una historia, que me ofrecieron placeres, que me llevaron a la gloria. Huelen y sigan volando, huelen alegrando mi memoria. Ellos escribieron historias, algunos ya gozan la gloria. Huelen alto mis amores, que dentro sigan volando. Cada uno fue una pieza, que en mi memoria sigue recordando. Huelen y vuelen, no paren, sigan por favor volando. Huelen y sigan volando, porque os veo desde el suelo, esos minutos que me fueron dando. Huelen alto mis amores, los que pasaron por mi vida, los que se materializaron. Huelen alto mis amores, que me dieron una historia, que me ofrecieron placeres. Huelen y sigan volando, vuelen alegrando mi memoria. Ellos escribieron mi historia, algunos ya gozan la gloria. Huelen alto mis amores.